El pasado miércoles y jueves, grupos ambientalistas atacaron el proyecto minero La Plata en la provincia de Cotopaxi. Policías sufrieron lesiones, manifestantes sufrieron lesiones y, además de eso, dos camionetas pertenecientes a una compañía minera canadiense fueron incendiados. Los ataques ocurrieron cuando el personal del Ministerio de la Minería y la compañía minera estaban realizando estudios ambientales en el sitio de la mina. En mi opinión, apoyo el derecho de ambientalistas y grupos indígenas a impugnar proyectos mineros en la corte constitucional y hacer manifestaciones, lo cual sí están haciendo, pero sugerir que habrá violencia a menos de que los proyectos sean abandonados es completamente inaceptable. Desde mi perspectiva, uno de los principales obstáculos para el avance del Ecuador es el caos prevalente, vívidamente ilustrado por los eventos de la semana pasada. Consideren esto. ¿Por qué inversionistas o cualquier persona comprometería sus recursos en un país donde sus emprendimientos están amenazados por acciones criminales? La inversión, en mi opinión, es el eje central del crecimiento económico. Por lo tanto, recae directamente en los hombros del gobierno ecuatoriano proteger a la nación de las acciones destructivas de unos pocos, asegurando la prosperidad y estabilidad necesaria para el beneficio de la gran mayoría. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Hablemos en los comentarios. ¡Gracias!